Esto lo vengo diciendo toda la semana, muchachos, en el uno contra uno. El problema lo tendría que tener un Pierre. ¿Quién le provoca problemas a quién? Ahí va el 10, ahora va el 10. Sí, ahora va Robles, hoy le pegó Brizuela a la barrera. A ver ahora, a 30 metros del arco de Rébor hay 1, 2, 3, 4, 5 hombres en la barrera. Juega preparada. Va Robles, levanta su mano derecha, va al arco, tira al centro. Ahí va Robles, juega preparada, toca de Brizuela. El gol de Sarmiento, Lautaro, goche, golazo. Gol, Garabano, gol, gol, golazo de Sarmiento, golazo de Sarmiento, Garabano, Garabano Gonzalo, Garabano.